Bueno, ¿cómo financiamos esto? Básicamente, entonces, lo que pusimos, a la izquierda está el escenario 1, a la izquierda está el escenario 2, y arriba son las curvas de incremento de exportaciones, ¿no? Sobre estas curvas de incremento de exportaciones que eran los escenarios que plantaban la Secretaría de Energía, si le aplicáramos una retención de 5% a este incremento de exportaciones, lo que daríamos es que a la necesidad de inversión anual para cumplir con la meta del 20%, la parte negra lo iría cumpliendo, ¿sí? Arrancaría en el 63% de la necesidad de inversión en el 2022, y llegaría a cubrir el 87% hacia el final del periodo, y el otro escenario, que es un escenario con una curva de exportación que llega al mismo punto, pero mucho menos acentuada, en el primer momento, va creciendo y llega a cubrir el 93% al final, cubriendo el 48%. Ahí se ve que cambió. Ahora sí, ¿sí? Sí, 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 se ve. Sí, se ve que avanza. Bueno, últimos dos minutos. Ahí estamos. Entonces, no, digo, básicamente hay una necesidad de financiamiento de 9.300 millones, una licuota de 5% de exportaciones de vaga muerta, en el mejor de los escenarios, con información escasamente pública que hay, en el escenario 1 se recaudaría el 87%, en el escenario 2, una curva de exportaciones mucho menor, el 48% del total. Ahora, este es un simple ejercicio para medir la magnitud del desafío. Cuando se habla de generaciones energéticas, cuando se habla simplemente de incrementar 10 puntos de renovables en la matriz eléctrica, necesitamos exportaciones de 23.000 millones de dólares de vaga muerta, al 2030, y simplemente con una licuota de 5%, ni siquiera llegaríamos a cubrir esos 9.000 millones de dólares que necesitamos para incrementar la dificultad con la ley. Digo, la magnitud del desafío, la magnitud del desafío, cuando hablamos de generaciones energéticas, cuando hablamos de incrementar la participación de los renovables en la matriz, estamos hablando de esta increíble magnitud de recursos que necesitan ser movilizados simplemente para cubrir 10 puntos en la matriz eléctrica. Esos son 3 puntos en la matriz primaria. Porque la electricidad es el 20% del consumo total de energía. ¿Está bien? Entonces, digo, a modo de cierre, uno, la extensión energética implica desafíos globales, sí, pero las tradiciones son locales. Entonces, la extensión energética no es un método con eso de cambio de matriz, tampoco llega a una carrera estrictamente técnica o tecnológica, sino que lleva implícitos un montón de factores. Productivos, tecnológicos, territoriales, ambientales, algo que no hemos charlado, pero que son muy importantes. No, actores sociales, locales, regionales, globales, geostratégicos, etcétera. La extensión energética es una gran política industrial como corazón de la política pública. Dos, el financiamiento. Esto es muy importante para que lo podamos charlar después. No hay transición con la industria nacional sin posibilidad de contar con financiamiento autónomo. ¿Por qué? Sin financiamiento propio, la transición energética la ordena el mercado. El ejemplo es el Renovar. El mercado no ha impulsado una política industrial para el desarrollo nacional. ¿Sí? Entonces, es necesario pensar la transición energética, pensar la política industrial asociada, pensar que es fuente de financiamiento autónomo, distinta del financiamiento privado internacional, que el próximo autorizó el Renovar, porque cuando hay condiciones macro que se van, el Renovar se cayó. Y no hay más financiamiento para las políticas renovables en Argentina, porque el mercado internacional no va a financiar con el contexto de incertidumbre macroeconómica que hay. Entonces, hay que ser creativos, hay que pensar mecanismos autónomos, mecanismos autóctonos, para poder pensar una transición energética que implique política industrial, industria nacional, y mayor empleo. Y por último, la transición energética es una posibilidad de volver a pensar la relación entre desarrollo, industria, y ambiente en el siglo XXI. Gracias. Gracias, Esteban. Perdón por... Las cuestiones técnicas no pudimos resolver a tiempo. Habíamos dicho entonces que Isabel iba a ir en segundo término para contarnos el caso de México. Isabel, ¿tenés para compartir pantalla? No, no. Ah, bien. ¿Me has preparado, Omar? Para diez minutos y luego compartiendo pantalla me voy con un montón de información y quiero ajustarme justo al tiempo, ¿no? Bueno, pues antes que nada, mucho gusto para los participantes y muchas gracias a Ignacio por la invitación. Es un poco complicado hablar de energía teniendo de compañeros a los invitados, a Nora, a Reto, a Esteban, ¿no? Que yo los considero grandes conocedores del tema, ¿no? Y bueno, así es un poco difícil si pensamos, o sea, contextualizar el tema de los retos. Podríamos pensar las avenidas que tienen en México para lograr la transición energética. Y a mí más que nada me gustaría plantear mi intervención tomando en consideración que pues la transición energética o estos temas de los cambios y de adaptación y hacer frente a los retos del cambio climático ocasionados, ¿no? de alguna manera por las emisiones y directamente por el consumo energético en sus distintas formas, pues, es muy complejo desde un país en el cual pues, finalmente México desde la década de los 70's se convierte en exportador de petróleo, ¿no? tiene un gran campo o tenía un gran campo este que que finalmente además de tener muchas reservas eran reservas baratas, ¿no? Y entonces ese era como el primer señal. Desde esa visión o desde esas condiciones, ¿no? A lo mejor dotaciones iniciales, no había una discusión clara sobre el tema energético, ¿no? Es decir, si uno revisa la evolución, no había una, una, un reconocimiento de que el tema energético garantizar el acceso o la distribución o ver la parte ambiental, pues, de alguna forma se veía como un tema ya resuelto, ¿no? De hecho, hay un muy bonito libro que habla justamente de cuáles, o sea, las implicaciones de tener reservas para México, como lo decía Esteban, tanto en la parte industrial, en la parte, en el modelo de desarrollo, en el modelo energético, ¿no? En la conciliación y la composición de un esquema energético y, bueno, pues, ¿por qué no? Ya en las últimas décadas en la parte ambiental, ¿no? Entonces, ese fue como el primer momento y, posteriormente, entra esta parte política, ¿no? Porque hablar de energía es también hablar de política y, justamente, ese es como nuestro punto de la forma en la que hemos abordado el tema de la transición energética o la seguridad energética o una visión de seguridad energética ampliada hacia la realidad que es que toda esta parte energética no se desliga de la parte institucional, de lo político, ¿no? Del modelo de desarrollo y, y esto lo hace muchísimo más complejo de lo que ya es, ¿no? Es decir, la energía, pues, si uno lo ve como desde esta visión de desarrollo humano, la energía es acceso y es garantizar de alguna forma una inserción pues esta sociedad y cuando pensamos en energía no es solo en la cantidad de combustible que le he hecho a mi auto, ¿no? O sea, la energía trastoca muchos de los espacios, ¿no? El plástico simplemente, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, bueno, aquí en México se han dado grandes campañas por eliminar el plástico, pero el plástico ha hecho la diferencia para las sociedades, ¿no? Es decir, y no solo el plástico, de ahí nos podemos ir con todos los derivados del petróleo, entonces la transición es más allá de ser más eficiente o tener aquí, ¿no? foquitos que gastan menos o autos eléctricos o energías renovables para la generación eléctrica, entonces en este contexto es un poquito en donde se inserta pues México, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta idea de su relación con lo político, con toda una estructura, con todo un modelo de desarrollo, pues la parte, la historia triste es que, por ejemplo, México dejó de invertir en simplemente en el sector fósil, ¿no? O sea, ahora mismo se plantea como un gran error o se plantea o se ve como mal, ¿no? Yo escucho aquí muchos de los discursos porque actualmente tenemos una administración que le apuesta mucho a los fósiles, entonces la oposición le critica mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo apostar por los fósiles en un mundo de transición? Bien, es decir, creo que es importante la crítica, pero el problema viene desde ¿cómo entendemos esa transición? ¿Cómo se va a dar esa transición? ¿Qué va a financiar esa transición? ¿No? Entonces ahí, bueno, el tema se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Es decir, no es solo entrarle a las renovables, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Tenemos un problema técnico que tenemos probablemente aquí en México, bueno, no es tanto, no es tanto, este, pero finalmente el sol, pues sí brilla muy fuerte en algunos lugares, y brilla de muchísimo, pero también se apaga, pero también somos dependientes de, no hemos desarrollado las energías renovables, ¿no? pero tampoco se invirtió el petróleo y de tal manera que antes en los buenos tiempos del campo Cantarelli más grande se producía en 3.000 barrios diarios y ahora estamos en 1.700, ¿no? entonces esto ha, digamos, puesto un poco en estrés todo el tema de los ingresos para el gobierno porque mucho de esto se va para para el gobierno y no solo eso, el uso que se le ha dado a esas, a esas fuentes porque cuando se produce, cuando eran buenos tiempos tampoco se invirtió en nuevas exploraciones o solo había como ahí un poco de restitución de reservas pero no se agregaron las reservas entonces estamos en un momento crucial sin duda México actualmente sigue teniendo petróleo le benefician muchos estos booms de altos precios porque finalmente pues son ingresos para el gobierno le benefician pero también las reservas están de alguna forma a la caída importamos el 80% del gas para la generación eléctrica o sea eso es una cosa brutal o sea es una cosa de imagínense si Estados Unidos y además no solo lo importamos lo importamos de un solo rovedor entonces esto pone en riesgo toda la parte de la de la generación eléctrica claro tenemos ventajas ¿por qué? porque el gas de Estados Unidos es muchísimo más barato que el mexicano podemos ganar en temas de precios energía barata además pues se ha implementado muchísimo más la participación del gas en la generación eléctrica porque antes se generaba con el combustible que es un derivado muy sucio del petróleo entonces esto hacía muchísimo más más fuerte la proporción que tiene lo que es energía y calentamiento generación eléctrica y calentamiento en la generación del CO2 ¿no? es decir tenemos casi el 50% de las emisiones de CO2 las genera este sector entonces efectivamente el gas importado pero barato ¿no? entonces ahí un poquito la discusión ¿a qué le apostamos? le apostamos más a la seguridad pero a altos costos o mejor nos regresamos y actualmente hay una apuesta muy fuerte nuevamente sobre los fósiles ¿no? yo creo que no solo ahora esto es un punto importante prácticamente a partir del 2014 13 ese que fue el pico de la producción de este campo que les comento ¿no? el gran campo Cantarell para México histórico llega a su pico de producción y entonces a partir de ahí se empiezan allá entonces ahora sí surgen las preocupaciones no hayan tener un reservor pero tampoco hemos generado energías renovables lo que teníamos de la hidráulica pues ya no se ha podido extenderse tiene una importante participación pero no se ha podido extender pero en este punto crucial de caída de reservas y con las presiones por el cambio climático viene una gran reforma aquí en México la reforma energética del 2013 que claro sí le apostó de alguna forma a la generación eléctrica por particulares un poquito a la entrada de inversión en renovables más participación del gas sin embargo nuevamente hay un importante reconocimiento de que el sector petrolero lo más importante de esa reforma en el 2013 fue atraer inversiones tanto privadas como públicas para restituir reservas y la restitución de reservas era que aproximadamente para este año si las cosas iban bien y vamos a regresar a esos niveles de producción de 3.000 barriles de área bueno la producción sigue cayendo las reservas siguen cayendo ¿no? claro hemos reducido un poco las emisiones de CO2 en generación eléctrica porque hay una alta participación del gas pues digamos la mayor proporción se genera con gas pero estamos en un escenario de grande dependencia energética y entonces llegamos a este momento ¿no? en donde esta nueva administración la apuesta a porque además también importamos demasiadas gasolinas ¿no? o sea importamos de todo tenemos poco y entonces en esta nueva administración se apuesta por la bueno primero restitución este modernización de algunas de las refinerías para gasolina pero bueno históricamente se construye en dos años tres años más o menos tres años una nueva refinería ¿no? para para petróleo crudo que es el que tiene México mayormente y entonces se pone sobre la discusión ¿qué es lo que debemos de garantizar? y es un poco a lo mejor un tema de discusión y me parece una discusión muchísimo realista no con esto quiero decir que no debemos de pensar en la transición sino es decir México dependiente del gas México es dependiente de las gasolinas no hemos generado infraestructura para almacenamiento almacenamiento de gas es menos de una semana y el de gasolinas es de tres días ¿no? pues imagínense el problema que se generaría con un shock externo ya sea del que de hecho ya pasó el año pasado en enero bueno en el invierno del año pasado en Texas que hubo estos eventos climáticos extremos ¿no? unas grandes nevadas que quebraron todos los gasoductos y México se quedó sin gas y quedarse sin gas implicó quedarse sin luz en gran parte del norte de la ciudad de México bueno rápidamente se implementó este entrar al quite toda la la energía por combustible bueno si era si era si era contaminante pero a la hora de la verdad necesitábamos mantener los hospitales encendidos ¿no? porque pues no había de otra ¿no? entonces ¿cómo pensar toda esta toda esta nueva discusión de la transición ¿no? en escenarios que efectivamente es decir una inversión para el petrolera primero pues hay muchos costos que son caídos porque no se recuperan pero además son lentas son procesos estructurales de mediano plazo ¿no? por ejemplo estamos pensando que las primeras rondas de inversión que llegaron con esta nueva adaptación a la este ahí se me olvidó el nombre a la constitución para que los privados invirtieran en la extracción y producción de petróleo pues no ha dado frutos ¿no? y no ha dado frutos también por mucho del escenario internacional que bueno ustedes ya han visto es decir precios que se vuelven precios del petróleo que se vuelven muy inestables ¿no? esto le pega mucho a las inversiones muchísimo más a las inversiones costosas ¿no? y de alta incertidumbre que serían básicamente la que iba a ser la gran apuesta de México las aguas profundas ¿no? entonces en este en este escenario ¿cómo pensamos esta transición cuando tenemos características muy bien definidas ¿no? y qué es la y que efectivamente la transición no va a ser así y que nos caiga y que permea todo y lo digo nuevamente o sea que permea la industria y que permea el sector este a los hogares y que ahora sí que cambiamos el sector transporte es decir es muy compleja ¿no? y entonces debería de ser más bien como esta visión de transición un tanto más consciente de las de de cómo ha sido nuestra evolución claro ahí un poco a lo mejor aceptar errores reconfigurar toda esta visión de política energética y reconfigurarla de tal forma que no se vuelva contradictoria con la con la política ambiental es decir queremos que vemos observamos una una falta de integración entre dos políticas que actualmente deberían estar muy ligadas que sería la política energética y la política para mitigación del cambio climático y bueno ahí vemos justamente que las contradicciones surgen porque seguimos basándonos en un modelo que es fuerte en la generación por o la participación de los fósiles que no nos da justamente para lograr estas metas el cambio climático aquí se ha hablado mucho en México criticado de alguna manera porque ha mejorado el el valor neto del CO2 y los grandes avances han sido en reforestación entonces bueno el sector de generación o el sector el sector energético no ya sea de extracción o generación eléctrica de hecho sigue creciendo en emisiones de CO2 porque también tenemos que resolver el tema del acceso a la energía sin embargo bueno grandes avances se observan en la parte neta es decir ¿por qué? porque se ha implementado una política muy fuerte de reforestación y entonces ahí parece ser que pues vamos mejorando pero a la hora de la verdad ¿no? uno de los sectores que debería de ser coyuntural para lograr esta transición se tambalea en un modelo que reconoce fuertemente toda la política ambiental pues México firmó un tratado aquí firma otro reconoce el otro ratifica el otro nos comprometemos pero seguimos arrastrando esta historia basada en los fósiles que bueno tiene su razón de ser ¿no? también es decir ¿cómo lo vamos a lograr? ¿no? entonces ese sería como el punto de discusión pensar este complejo tema a partir justamente de cómo ha evolucionado qué recursos tenemos ¿no? y también porque si no vamos a llegar a nuevos problemas como son todos los llamados las falsas transiciones ¿no? que también pueden generar problemas muy complejos para pues en este caso hablo propiamente de México que puede ser la dependencia tecnológica que va a ser también nuevos minerales ¿no? se está hablando mucho de litio aquí en México hay una gran discusión se acaba de nacionalizar ¿no? pero bueno hay también muchos problemas socioambientales ¿no? entonces debemos de pensar como en esa visión de complejidad de de integración de complementar ¿no? estas dos grandes políticas bueno pues esta sería mi participación muchísimas gracias y le doy la palabra a mis compañeros muchas gracias Isabel por compartir tus palabras tu visión de la situación mexicana respecto al proceso de transición como vamos viendo dentro de América Latina tenemos casos muy fuertemente pegados a la extracción y exportación de hidrocarburos que representa un desafío adicional para esos países con los matices que podemos plantear entre Argentina y México pero ahora vamos a abordar otro caso a partir de lo que nos va a presentar Nora Fernández sobre Ecuador también un país exportador de hidrocarburos con sus propios desafíos barreras y oportunidades Nora tus 20 minutos para contarnos el panorama por así bueno muy buenas tardes Ignacio muy buenas tardes con todos y todas me avisan si se corta como está saliendo este mensajito de conexión inestable me avisan por si acaso ya ahora les voy a compartir pantalla estamos ahí ¿cierto? vemos la presentación y veamos ahí estamos ¿sí no? ¿en que me confirme? ¿quieres hacer una prueba de pasar una filmina a ver si se sigue viendo? ¿sí? sí sí perfecto perfecto ya entonces bueno esta esta presentación bueno primero agradecer Ignacio y bueno a todos y todas por estar en esta sesión yo quería bueno escuchar un poco la presentación de Esteban y la de Isabel ¿no? esta presentación se llama límites y oportunidades de la transición energética en un país petrolero incluso la podría llamar en un país que hizo la tarea como se esperaba que había que hacerla ¿no? entonces bueno Ecuador es un país que es un país cuya matriz productiva y matriz energética como la tenemos el día de hoy se empiezan a construir a partir de los años setenta del siglo veinte cuando empieza nuestro primer boom petrolero ¿no? este es la primera vez que la exportación de una comodita en este caso el petróleo genera renta petrolera una renta que entre directamente a las arcas del estado y en medio de una paradójica dictadura muy progresista de aquella época se empieza a impulsar un proyecto de modernización económica del país un proyecto de industrialización por sustitución de importaciones muy muy en la línea de lo que pasó en el cono sur pero bueno con las enormes distancias que tienen nuestras particularidades históricas ¿no? y eso deja como resultado que se produce un cambio en la producción energética del país la electricidad se empieza a producir sobre todo por termoelectricidad que consuma mucho diésel se produce un cambio de matriz de consumo energético de las familias que en ese momento cocinaban por ejemplo con leña con kerosín y además bueno el crecimiento económico el ingreso de estos esta renta extraordinaria al sistema económico del país genera un aumento del parking automotor tanto del sector público como de los hogares y claro como el objetivo era generar un cambio de matriz productiva ya no depender de la exportación de productos primarios agrarios sino como dar un salto a la industrialización y además cambiar la matriz energética a la par pues el estado genera un programa de subsidios ese programa de subsidios es un programa que es financiado con renta petrolera no subsidios a los combustibles al 10 a las gasolinas subsidios a la electricidad y además bueno hay muchos estudios de la economía que nos muestran la importancia de la renta petrolera para el gasto público el gasto público en educación en salud y lo que pasa en esta época es que el país en efecto sí se moderniza y sobre todo aumentan todas las tasas de acceso a salud de acceso a educación se construyen vías todo esto un poco del modelo cepalino luego cae el precio del petróleo viene la crisis de la deuda viene todo este periodo de ajuste que se traduce en que el mercado energético entra a un modelo de libre mercado y este bueno se abre el mercado energético y se cree que el sector privado va a invertir para producir energía limpia en este caso las grandes hidroeléctricas eso no ocurre porque este es un país rentista y más que generar o meterse en actividades que generen ganancias pues a muchos de nuestros empresarios lo que les interesa pues es acceder a la renta ¿no? esto hace que se produzca un déficit energético todos los años 90 todos los años mil países y una crisis energética sumamente fuerte no se produce suficiente energía sobre todo energía eléctrica para atender el crecimiento de la población y el crecimiento de la demanda eso genera que como nuestra matriz energética dependía mucho de la termoelectricidad aumenta la importación de diésel aumenta la importación de combustibles fósiles lo cual significa un aumento de subsidios dado que eso lo teníamos desde la época del boom pero claro si yo sumo eso a un escenario donde el precio del petróleo se había derrumbado y hay una reducción importante de los ingresos del estado pues eso se traduce en un ajuste estructural del presupuesto y se empiezan a retirar subsidios y se empiezan a aumentar el precio del gas licuado de petróleo de los combustibles lo menciono por algo que decía Isabel hay una cuando pensamos en transición energética pensamos en matriz energética necesariamente terminamos pensando en el modelo económico del país en su modelo industrial como decía Esteban pero además en la sociedad como tal entonces claro este ajuste que quita subsidios se aumenta precios de estos bienes energéticos causa no una sino tres grandes revueltas sociales que terminan con derrocamientos de presidentes en el Ecuador ¿no? Entonces desde ahí el tema de los subsidios energéticos ha estado estrechamente vinculado a la movilización social ese es un tema que moviliza a las organizaciones sociales del país ¿no? Y bueno y este es como el contexto en el cual al 2006 2007 llega pues el gobierno de Rafael Correa que se presenta como un gobierno anti neoliberal y se hace una nueva constitución y se propone ¿verdad? Sabiendo que el gran problema del Ecuador es un problema estructural es un modelo económico se propone la constitución del 2008 el concepto del buen vivir como la hoja ruta para nuestro modelo de desarrollo nuestro crecimiento económico ¿no? Y ahí se propone el suma causa y como un paradigma un nuevo paradigma donde se impulsa esta relación armónica entre el ser humano y la naturaleza ¿no? Y pasamos de esta idea antropocéntrica este modelo antropocéntrico a un biocéntrico se proponen los derechos de la naturaleza pero además en la constitución se establece que los recursos energéticos son recursos estratégicos del estado ¿estratégicos para qué? para financiar el modelo de desarrollo ¿no? Y lo menciono esto de la constitución porque cuando uno mira la constitución del 2008 que es muy bonita y tiene muchísimos artículos está llena de esta contradicción ¿no? O sea vamos al suma causa y al buen vivir los derechos de la naturaleza pero los recursos energéticos como el petróleo por ejemplo es el que va a financiar la construcción de este modelo ¿no? y ahí tenemos una gran contradicción que va a estar presente en toda la política energética del país entonces bajo el marco de la constitución se propone un cambio estructural tanto en la matriz productiva del país como en la matriz energética porque como ya nos explicaba Esteban estas dos cosas van de la mano y ahí tenemos dos grandes propuestas la primera el Yasuní-TT esta propuesta de dejar bajo el suelo las reservas petroleras del Parque Nacional al Yasuní era dejar una reserva muy importante a cambio que iba a necesitar unos 400 millones de emisiones de CO2 era lo que se esperaba con esta con esta no explotación del petróleo en esta zona a cambio que la comunidad internacional nos dé 305 millones de dólares al año que era la mitad de lo que el Estado dejaba de percibir por no explotarse ¿no? entonces es una gran pata y vemos que ahí hay una idea estructural ¿no? una transformación de no vamos a seguir explotando el petróleo por nuestro compromiso contra la lucha contra el cambio climático y esta otra gran pata que tiene que ver con temas energéticos es el cambio de la matriz energética el objetivo del cambio de la matriz energética es producir energía barata limpia eficiente ¿ya? pero que esté articulada a una matriz productiva a una nueva matriz productiva que nos permita salir del extractivismo ¿verdad? entonces el gran objetivo aquí era generar energía limpia para romper la dependencia que el país tenía del petróleo claro la gran contradicción es que eso se iba a financiar con los ingresos extraordinarios del petróleo para aprovechar el boom de las commodities de la época ¿no? y este cambio a matriz energética tenía como un eje central la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos muchos se habían diseñado en la década de los 70's también cómo se financian estos grandes proyectos hidroeléctricos con esta renta extraordinaria de petróleo entonces uy me fue y ya en términos concretos lo que es la hoja ruta este cambio de matriz energética es una estrategia de cambio de matriz energética que se llamó y que tenía ahí también dos grandes ejes que era privilegiar la explotación de recursos renovables para producir electricidad y ahí entran los proyectos de las grandes hidroeléctricas entonces es pasar de una matriz eléctrica ¿verdad? de energía secundaria que funcionaba sobre todo con termoelectricidad a una fundamentalmente hidroeléctrica ¿no? reducir pérdidas todo el sistema nacional interconectado todo lo que uno se puede imaginar tienen que hacer para hacer la transformación de una matriz eléctrica pues estaba en la agenda además tenía financiamiento eso por un lado y por otro lado generar incentivos para reemplazar el uso de combustibles fósiles por electricidad en el sector productivo y en el sector residencial ¿verdad? entonces en el sector productivo se puso incentivos para que se consuma más electricidad y también se puso incentivos para castigar el uso del diésel ¿no? ya vamos a ver por qué porque el diésel pues es el el bien energético de mayor demanda en el país ¿no? y ahí tienen una serie de políticas dirigidas hacia sectores que consumían bastante diésel como el sector camaronero o la generación eléctrica que tiene el sector petrolero ¿sí? entonces se generaron todos estos incentivos tantos positivos como negativos en el sector residencial ¿verdad? nosotros gran parte de nuestros subsidios energéticos se van para el uso del GLP ¿verdad? el gas licuado de petróleo para cocinar entonces se hace un plan nacional de cocción eficiente se crea un fondo con incentivos con subsidios para que la gente reemplace su cocina que funciona con gas a una cocina con electricidad porque bueno si vamos a cambiar la matriz eléctrica va a ser una electricidad sobre todo limpia pues que la gente consuma ¿no? y además se dan incentivos para que la gente cambie la forma en que caliente el agua ¿no? para ducharse y para cocinar ¿no? entonces esa es otra gran parte importante generar estos incentivos y finalmente hay otro un sector que consume muchísimos energéticos bienes energéticos fósiles es el sector de transporte como ocurre en toda la región y en casi todo el mundo ¿no? entonces se hace un plan de inversiones para servicios de transportes masivos que funcionen con electricidad ¿no? un metro equito un tranvía en cuenca un sistema eléctrico en guayaquil y esto además ayuda a solucionar un gran problema que generan los subsidios energéticos en la economía ecuatoriana que es una economía dolarizada y es reducir este gran problema es que tenemos un gran déficit fiscal vinculado al subsidio energético y además como estamos dolarizados tenemos un problema de balanza de pagos ¿no? como aumenta la importación de combustibles fósiles para mantener el sistema de consumo y el sistema de producción eso genera déficit fiscal y genera un déficit de balanza comercial lo cual es gravísimo en una economía dolarizada como la nuestra entonces lo que quiero llamar la atención es cómo se piensa una estrategia bastante integral ¿verdad? bastante completa donde se articulan las finanzas públicas con el cambio de matriz energética y además en esta idea de transformar el modelo económico la economía ecuatoriana además se propone la creación de nuevos sectores económicos como construir astilleros una refinería toda una serie de unas nuevas industrias que se le llaman para transformar el sector productivo pero que además sean unas nuevas industrias consumidoras de electricidad ese era un poco el plan ¿no? pensado así de manera súper integral ¿ya? pero como bien decía también Esteban en su presentación esto requiere recursos requiere sobre todo capital porque son grandes obras de transporte grandes obras sobre todo de infraestructuras si pensamos en hidroelectricidad y entonces pues desde el 2010 hasta el 2006 se invierte la inversión pública le dedica 10 veces más a la construcción de hidroelectricidad para este proyecto a largo plazo de cambio de matriz energética pero además pues no alcanza la renta petrolero ¿no? y entonces empezamos un ciclo de endeudamiento con China ¿no? que en ese momento era como el mayor proveedor y ya sabemos que este financiamiento viene atado ¿verdad? me da te doy el crédito pero me contratas a mí con un contrato llave en mano a las empresas chinas ¿no? entonces es más más el 60% de los créditos que Ecuador obtiene en ese momento con China son destinados para el sector energético del país ¿no? y esto pues el plan sigue el plan sigue y da unos resultados voy a pasar rapidísimo por ellos en efecto se reduce la producción de la termoelectricidad de manera significativa los costos de energía eléctrica es más se genera una sobreproducción eléctrica ¿por qué? porque el cambio de matriz productiva pues es una cosa a muy largo plazo no ocurre en el corto plazo y entonces el país termina teniendo mucha más electricidad de la que consume en el sector residencial y de la que es capaz de consumir en aquel momento el sector industrial entonces ¿qué hacemos con esta electricidad que nos sobra? la empezamos a exportar y empezamos ahí paradójicamente empezamos a ofertársela a el sector minero ¿no? para hacernos atractivos para las grandes inversiones de minería entonces vamos a ofrecer electricidad barata ¿ya? este pero a la par aumenta la demanda energética sobre todo aumenta la demanda de combustibles fósiles y es el gasolinas GLP ¿ya? entonces me voy a pasar aquí pero básicamente lo que nos muestran estos gráficos ¿verdad? es que la reforma todos estos cambios si bien es cierto de alguna manera reduce el peso de los subsidios sobre el producto interno bruto si pone una presión sobre el presupuesto general del estado ¿no? en estos uy perdón se me mueve en estos gráficos podemos ver que en este periodo de reformas entre el 2007 y el 2016 46% de los subsidios va al sector del transporte y el 50% de los subsidios va a 10% ¿ya? porque esto es importante porque lo que pasa es que los subsidios que se convierten en un gran tema para las finanzas públicas porque es el 7% de nuestro gasto público representa dos tercios de nuestro déficit fiscal el 3% del PIB y el 22% de todos los ingresos que genera la exportación de petróleo ¿verdad? esto el mayor peso lo tiene el diésel y el diésel se utiliza para transportar mercancías y para transportar a las personas ¿no? entonces claro el plan sigue con estos con estos resultados pero en el año 2014 ocurre la caída de los precios internacionales del petróleo ¿ya? entonces cuando caen los precios del petróleo cae la renta petrolera cae la renta petrolera y desaparece esta base material que al final es el petróleo a partir del cual se estaba empujando el cambio de la matriz productiva y se estaba empujando el cambio de la matriz energética y eso tiene algunos efectos muy concretos al final se explota el Yasumi TT o sea la iniciativa esta de dejar el petróleo bajo el suelo para casa porque no recibimos dinero de los de la cooperación internacional y este pues nada cae el precio del petróleo y entonces claro la política se espanca un poco y bueno se vuelve mucho más drástico el problema del déficit fiscal y además luego tenemos un cambio de gobierno que se vuelve un gobierno neoliberal y toma como medidas aumentar el precio de los combustibles traspasar al sector privado el sector hidroeléctrico que ha sido construido con renta petrolera y esto genera un aumento de precios sostenidos en la economía y tenemos un gran levantamiento social en octubre del 2019 ¿no? luego viene este levantamiento hace que el gobierno dé pasos atrás y entonces ya no se retire el subsidio viene la pandemia nos quitan igual los subsidios no se focaliza y tenemos un impacto sumamente fuerte en el precio del transporte en el precio de los alimentos esto genera en el año 2022 otra vez un aumento generalizado de precios sobre todo en el sector de alimentos tenemos otro gran levantamiento social en junio de este año lo menciono por esto que ya es Isabel ¿no? o sea cuando uno mira lo que les empecé a contar a inicios de esta presentación ahora parece un déjà vu parece que todo se repite otra vez ¿no? entonces bueno a partir de esta realidad concreta nosotros decimos bueno hicimos toda la tarea pensamos de manera integral cambio de matriz energética articulada un cambio de matriz productiva pero ahí hay algunos límites ¿cuáles son los límites? estas contradicciones que se generan en una economía dependiente de la renta petrolera cuando tú intentas a partir de renta petrolera y deuda externa crear electricidad barata para un desarrollo industrial nacional ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que esta lógica de cambiar la matriz energética dependiendo de la renta petrolera no hace más no ha hecho más si uno analiza más o hila más fino lo que ha hecho es profundizar esas relaciones sociales del capital en lugar de superarlas ¿no? este al final de cuentas lo que ha pasado en el Ecuador es que ha habido una intensificación de la expansión de estas fronteras petroleras que esta tensión que estaba ya presente en la constitución entre tener credenciales ecológicas de respeto a la naturaleza y lucha contra el cambio climático termina chocándose con la necesidad que tiene el Estado para financiar este estas obras para esta transformación a partir de renta petrolera porque en términos concretos en términos materiales no hay otra fuente de ingresos ¿no? y por eso un poco lo que decía Esteban también de la importancia de pensar en cómo financias ¿no? la respuesta de Ecuador hasta ahora fue y en los mejores momentos del precio internacional del petróleo fue vamos a financiar la transición energética con renta petrolera lo que nos muestran los resultados es que no se puede ¿no? al final esto no se puede ¿no? entonces al final del día el cambio de la matriz energética vinculado al cambio de la matriz productiva no ha tenido cambios estructurales lo que hemos tenido es un aumento de consumo energético subsidiado de parte de los hogares el transporte público ha aumentado su consumo o su demanda de combustibles fósiles el transporte de alimentos se hace con combustibles fósiles la mayor extracción petrolera y la nueva extracción minera a gran escala que tiene el país desde la década pasada son grandes consumidores también de combustibles fósiles ¿no? entonces no se puede pensar este debate esta transición energética en países dependientes del petróleo como el ecuador si no pensamos esta relación entre estado naturaleza y sociedad ¿verdad? y tenemos que preguntarnos como agenda de investigación ¿cuál es esta relación entre las rentas energéticas el capital la energía que ocurre y además tenemos que pensar en que la estrategia va más allá de la técnica ¿verdad? la estrategia tiene que ver cómo resolver esta tensión que se da entre los procesos de acumulación de capital y la distribución en nuestros países ¿no? dependientes del petróleo el estado tiene un rol no solamente como quien capta la renta del petróleo sino que además tiene un rol distribuidor ¿no? los estudios o los análisis económicos del país muestran que cuando aumenta el precio del petróleo y hay una adecuada redistribución de esa renta a nivel social pues mejora las condiciones de vida de la gente entonces para países como el Ecuador que simplemente dejó de explotar petróleo porque si lo hacemos no tienes recursos para financiar el consumo energético del sector residencial y el sector productivo ni el sector transporte pero tampoco tienes recursos para financiar cosas como salud educación obra pública ¿no? entonces pareciera que no hay salida ¿no? o sea las oportunidades que tiene la transición energética en países como el Ecuador dependen directamente de la posibilidad de generar rentas extraordinarias esas rentas extraordinarias las genera el petróleo el financiamiento externo ¿no? que luego además se lleva vía pago de intereses mucha de la renta petrolera que es generada con la explotación de los recursos naturales la gran pregunta es si hay alternativas ¿es posible pensar un cambio de matriz energética sin cambio de matriz productiva? creo que en términos anales podemos decir que no el tema es ¿es posible pensar un cambio de matriz productiva para estos países dependientes de rentas naturales ¿verdad? y ahí la gran contradicción de pronto es que cuando uno piensa en estos cambios estructurales son cambios de largo plazo que dependen de los ingresos de ciclos muy cortos de los precios de las commodities entonces claro ahí tenemos muchísimo sobre lo cual debatir ¿no? y a mí me gusta mucho repetir esto en Ecuador hicimos la tarea pensamos integralmente todo pero se cayó en los precios del petróleo y se cayó el proyecto se cayó la posibilidad de la transición energética entonces yo quisiera plantear que ahí en efecto esto que nos planteaba en la primera presentación Esteban de la importancia de pensar un financiamiento es crucial para pensar en transiciones energéticas viables en nuestros países con eso muchas gracias muchas gracias Nora impecable bueno creo que vamos yendo muy bien de tiempo y bueno como decíamos esta línea de países productores y exportadores de petróleo en el caso Argentina la potencialidad de convertirse en un gran exportador de petróleo a partir del potencial de barra muerta pero tenemos los casos de exportadores históricos como México y Ecuador y nos queda un último caso muy distinto a los otros tres que es el caso de Uruguay un caso que habitualmente se lo presenta como un caso exitoso de transacción energética vamos a ver qué tiene para contarnos el reto Bertoni de la Universidad de la República desde Montevideo le damos la bienvenida con sus 20 minutos bueno muchas gracias Ignacio gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas vamos a ver si puedo este a ver si si cambia ahí si si perfecto perfecto bueno la idea es presentar un país bien distinto como acabas de decir Ignacio un país que no tuvo ni tiene recursos fósiles en su territorio y que como lo voy a plantear dentro de un ratito quizá es verde por necesidad es decir hemos hecho una transición energética ahora vamos a ver algunas cifras presos de la maldición de no tener recursos fósiles la maldición o la bendición y lo que yo quiero mostrar acá es como un caso exitoso o reconocido internacionalmente como exitoso también tiene sus problemas el Uruguay es verde pero hay una serie de dilemas planteados hacia el futuro que voy a plantear al final de la presentación y como como quiero que tengamos tiempo de discutir un poco quizá alguna de las transparencias de los gráficos después yo te los dejo Ignacio y se pueden repartir entre los presentes este porque quiero llegar al final a discutir lo de la financiación de la transición energética cosa a la que han aludido los tres compañeros que me han precedido en el uso de la palabra entonces la idea es ver las luces pero también las sombras de esto que se ha dado en llamar la revolución eólica en el Uruguay solo para describir esto en las dos décadas que van largas del siglo XXI el sistema eléctrico de Uruguay se ha transformado notablemente se han incorporado como potencia la biomasa o sea generación con biomasa con eólica y con solar lo que sumado a una histórica fuerte participación de la hidráulica en la generación de energía ha permitido que el 97% de la generación eléctrica en el país sea con fuentes renovables más convencionales como la hidráulica o no convencionales como la biomasa la nueva biomasa ya debemos decir la eólica y la solar es decir el petróleo o los derivados del petróleo no ocupan más que un 3% en la matriz eléctrica del país actualmente esto hace que nos posicionemos muy bien frente a la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible los acuerdos de París del 2015 y que el país califique muy bien en el ámbito internacional ahora vamos a ver para poder captar recursos para continuar con su transición energética ¿Cuál es el contexto en el que se da esa transición energética uruguaya? Primero que nada es que todos somos conscientes de la crisis ambiental contemporánea de la necesaria transición energética verde para el planeta no para los países en particular sino para los planetas y para la propia especie humana en esto que se ha generalizado ya su uso la palabra el concepto de antropoceno lo interesante es que en la literatura especializada se ha discutido mucho cuál es la duración de estas transiciones energéticas necesarias ¿Cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo necesitamos para poder llegar a tiempo valga la redundancia en esta lucha por mitigar los efectos del cambio climático por ejemplo se discute sobre la duración sobre el ritmo sobre los drivers de las transiciones y entonces revisitar o mirar algunos casos nacionales resulta interesante para poder descubrir algunas dinámicas de cómo podría darse esto en concreto en el caso de lo que voy a plantear a continuación coincide mucho con lo que han planteado los compañeros anteriormente la matriz energética no es otra cosa que un sistema sociotécnico en el cual personas artefactos y relaciones sociales con esos artefactos permiten determinados avances o formas de vida en este sentido el cambio de la matriz energética implica cambios estructurales fuertes un diálogo contradicción con tendencias globales pero y esto me parece que es interesante remarcarlo aún en ese mundo de condicionantes la política importa y los actores a escala nacional tienen algo para hacer más allá de lo que veamos como fuerzas globales o como factores estructurales que pueden estar incidiendo en este sentido las políticas o la acción sobre la matriz energética hace que los procesos no sean lineales y en el caso de Uruguay concretamente revisar esto de las luces y las sombras que me promueven estos minutitos puede ayudar tanto a reflexionar teóricamente cómo a pensar los ajustes que debería realizar el país de cara a lo que se ha ido llamando a nivel interno la segunda transición energética Uruguay ha sido seleccionado dentro de entre 100 países para ser auxiliado por el RAIF este fondo de innovación para las energías renovables promovido desde Naciones Unidas junto a estos otros tres países Malawi Fiji Indonesia para ser apoyados en experiencias pilotos para ir hacia esto que se ha dado a llamar la segunda transición energética que no es otra cosa que continuar y profundizar el proceso de una matriz energética verde apoyando por ejemplo la descarbonización del sector industrial o del sector transporte que son los dos sectores que mayormente consumen todavía recursos fósiles o sea derivados del petróleo el gobierno actual se ha embarcado en esta estrategia la ministra de economía y finanzas a su senador de leche en el COP26 en su discurso en el COP26 habló de esta transición energética mediante el cambio del transporte con derivados del petróleo del transporte eléctrico el ministro de industria Paganini habla de la segunda transición energética que se va a redoblar y fortalecer y hace un par de meses atrás el gobierno ha publicado esta guía esta hoja de ruta del hidrógeno verde como gran estrategia nacional hacia el cambio de la matriz pero dicho esto conviene mirar un poquito para atrás para poder mirar hacia adelante y en ese sentido voy a recorrer alguna información y sobre todo tratar de hacer un mínimo balance de esa revolución eólica o de esa primera transición que en realidad no fue la primera de la que hemos hablado o se habla en el mundo en los últimos 50 años el país ha duplicado el consumo total de energía primaria es decir ha habido un incremento notable de 2500 a más de 5000 kilotoneladas de equivalente de petróleo como consumo total de energía primaria en este contexto las fuentes han cambiado notablemente en 1970 al comienzo de los años 70 antes de la crisis del petróleo el 75% de ese consumo de energía primaria era petróleo derivados del petróleo hoy o bueno en las vísperas de la de la pandemia esa participación había caído al 40% y fundamentalmente concentrado en el sector transporte y en menor medida en el sector industrial ¿cuál ha sido el mecanismo cuál ha sido el instrumento que explica en buena medida esta transición? bueno la política como decíamos hoy los actores nacionales también tienen algo que hacer no son solamente receptores sino que pueden ser actores y en ese sentido en 2010 fue firmado por los cuatro partidos con representación parlamentaria una política estratégica de energía al 2030 en la cual se acordaron algunos pasos y algunas áreas en las cuales deberían realizarse las políticas fue de las pocas políticas de Estado que pudieron concertarse a nivel nacional ¿cuáles han sido los resultados? cuando uno mira los últimos 50 años al comienzo del periodo allá en los años 70 como veíamos recién el petróleo era el gran protagonista de la matriz energética uruguaya más del 75% como veíamos recién con una interesante participación de la leña todavía en el país y con un aporte de la hidroelectricidad minúsculo a medida que pasa el tiempo y cuando me salteo todo entremedio pero me voy al final uno ve hacia el 2020 una matriz primaria mucho más diversificada en la cual el petróleo sigue teniendo un lugar ese 40% del que hablábamos hace unos minutos pero sigue teniendo participación la leña la hidroelectricidad aunque minoritariamente todavía participa de la de la matriz primaria la nueva biomasa y esto tiene que ver con las pasteras las fábricas de celulosa que se han instalado en el país desde 2007 para acá la energía solar acá en naranja y perdón la energía eólica en naranja y la amarilla allí arriba que es la solar pero como ustedes ven el mosaico es mucho más complejo que el del comienzo del periodo pero el gran cambio se ha dado en el sector eléctrico decíamos la energía eléctrica es una energía secundaria necesitamos de una fuente de energía para generarla y si tenemos que hablar de transiciones energéticas la primera transición energética en el sector eléctrico se dio con la incorporación de la hidroelectricidad la hidroelectricidad se incorpora tarde a la matriz eléctrica uruguaya recién en 1950 entre 1945 y 1950 pero desde allí y hasta el final del siglo se fue convirtiendo progresivamente en la principal fuente de generación ya comenzado el siglo XXI serán la biomasa la energía solar y fundamentalmente la energía eólica los protagonistas en los últimos 15 años lo que vemos es un ascenso absolutamente extraordinario de la energía eólica la generación la generación era virtualmente cero por eólica en el 2005 y representa hacia el 2020 casi un tercio de la potencia instalada es decir un tercio de la potencia instalada 31% 33% en el 2017 es eólica y es la principal fuente o potencia instalada junto a la hidroeléctrica esto da lugar a que en términos de generación a lo largo de estos 15 años se haya producido un cambio notable tenemos a la energía eólica acá en verde como la que más ha crecido y en muy poco tiempo se instalaron 1500 megavatios de potencia eólica en menos de 10 años el total de la potencia instalada no alcanza los 5000 megavatios por lo tanto se trata de un incremento notable realmente esto ubica al país como uno de los principales países generadores de electricidad a partir de eólica y solar y no solo le ha permitido reducir su dependencia del petróleo sino que nos hemos convertido como país en exportadores netos de energía a la región particularmente Brasil cuando ha tenido problemas de suministro y Argentina también con la cual intercambiamos energía pero si el cambio ha sido notable en términos de la magnitud de la potencia instalada más extraordinario es pensar que esto se dio en cuatro años entre 2013 y 2017 se pasa de unos pocos megavatios instalados a más de 1500 megavatios instalados y el otro asunto interesante y acá me voy a detener unos minutos después es quién llevó adelante esta inversión ya que tenemos que hablar de financiamiento de la transición la transición o la revolución eólica en Uruguay fue producto de la inversión privada fundamentalmente el 67% o sea los dos tercios de la inversión en eólica de la capacidad instalada en eólica corresponde inversión privada un 23% a la empresa pública de electricidad asociada a actores privados ya sea empresas ya sea a través de la emisión de acciones que fueron colocadas en el mercado y en realidad solo un 6% del total de la potencia instalada es de inversión pública tradicional esto es importante saber remarcarlo en el país porque en Uruguay desde el año 1912 el monopolio de la generación la transmisión y la distribución de energía eléctrica es de una única empresa pública las usinas y transmisiones eléctricas del estado los gobiernos progresistas desde el 2005 al 2020 consiguieron lo que no se había conseguido en los años 90 y es que la participación privada en la generación de energía eléctrica pasara a ser dominante en el país pero ¿cómo se atrajo a esa inversión privada? y acá voy a tratar de ser breve pero quisiera responder a esto de cómo se financian las transiciones la inversión en eólica se hizo a través de los acuerdos PPA estos convenios a largo plazo con inversores privados a través de procesos licitatorios en el cual la empresa pública con autorización del poder ejecutivo realizó un llamado a ofertas oferentes para que en un supuestamente ambiente competitivo se llegara al mejor precio posible para instalar los aerogeneradores estos acuerdos que ahora vamos a conversar un poquito sobre ellos tienen sin embargo algunas características hay un proceso competitivo pero con el Estado como respaldo y garantía del negocio eólico al punto tal que en todos los contratos se establece el traslado a tarifas como clave y esto va a ser fundamental para entender lo que ocurre después no hay ningún mercado no hay ningún mercado eléctrico en el cual invierten los privados en realidad el Estado uruguayo crea un supuesto mercado en el cual hay un único comprador que es la empresa pública usinas y transmisiones eléctricas del Estado que le asegura a todos los inversores la compra de energía al precio estipulado en el proceso licitatorio durante 20 años con un régimen de ajuste con el dólar con el PPA etcétera etcétera esto no importa ahora pero se le asegura al inversor una ganancia fija a lo largo de todo el periodo que dure el contrato con lo cual el riesgo de negocio es cero la garantía no es solo por la electricidad que genera sino que desde enero del 2015 todos los inversores en eólica que tuvieran en condiciones de generar energía eléctrica pero el sistema no pudiera absorberla por alguna razón técnica igual se calcula cuál sería el potencial de generación que tenía y se le paga por lo que no generó de energía eléctrica esto fue acompañado además de el beneficio de exoneraciones tributarias a través de la ley general de inversiones que fue aplicada especialmente para las energías renovables y que significó en algunos casos de la inversión en eólica la exención de el 90% del impuesto a la renta de las actividades económicas es decir el estado no es solamente el garante del negocio sino que además le asegura a los inversores no contribuir o contribuir solamente con 10 puntos porcentuales de lo que le correspondería en el impuesto a las rentas públicas es decir que el estado deja de percibir el impuesto a la renta de las actividades económicas en un 90% de toda la inversión eólica en definitiva los inversores privados encontraron no solo la garantía de un negocio sin riesgo sino que además pudieron conseguir financiamiento de la banca internacional y de algunos organismos de crédito internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo debido a que como ha llamado algún especialista en este asunto el negocio eólico tiene una alta bancabilidad es decir es seguro para que los bancos presten dinero a los inversores y algún conocido de ustedes un estudio de Martínez de Ossi Blanco han llamado a este tipo de proyectos Project Finance que consiguen que consisten que no hay ninguna garantía de parte del inversor para poder conseguir el préstamo no es la capacidad de los inversores el respaldo que tengan sus activos sino el propio negocio la propia rentabilidad del negocio lo que les hace posible acceder a los créditos bancarios en definitiva el negocio eólico fue en buena medida un negocio financiero el propio mentor de esta revolución eólica el ex director nacional de energía de la época del primer gobierno de Tabaré Vázquez promocionaba la inversión eólica como un proyecto financiero en el que la ganancia estaba asegurada por la propia el propio carácter de los proyectos esto lleva a que haya mucha vulnerabilidad en el resultado de esta revolución eólica en primer lugar porque por contrato tiene prioridad la energía eólica en el despacho nacional de cargas es decir primero hay que despachar la energía eólica de los privados aunque esto sea a costa de tirar por los vertederos agua de las centrales hidroeléctricas cuyo costo variable es cero entonces compramos electricidad a 62 dólares promedio en gigavatio hora y tiramos los gigavatios hora que podríamos incorporar al sistema con costo cero la segunda cuestión es que las tarifas a donde se traspasan todos los los costos de la inversión se cobran en pesos pero la energía eléctrica a los privados de la revolución eólica se les paga en dólares y no tenemos que ir a ningún progresista ni izquierdista ni para saber acá traje una cita del BID sencillamente el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que buena parte de las crisis financieras latinoamericanas de las últimas décadas tienen que ver con que se tiene activos en una moneda y pasivos en otra es decir se cobran pesos y se pagan dólares y cierro con esto Mazzucato que está muy en onda un economista realmente influyente en el concierto internacional en uno de sus trabajos en 2017 señalaba la alerta que tenemos que tener respecto a cómo se financian los proyectos renovables porque el carácter de la financiación el tipo de financiación el instrumento de financiación puede estar dirigiendo el cambio no hacia el lugar donde las políticas públicas o el interés nacional cree deseable sino a donde los capitales creen que debe conducirse en este sentido lo que me gustaría remarcar antes de cerrar es que en Uruguay de cualquier manera hay una fuerte incidencia del sector público en este proceso que ha hecho que la vulnerabilidad al menos sea menor que si hubiera actuado sencillamente las fuerzas de la inversión privada en definitiva parece necesario tener en cuenta que lo público tiene que predominar cuando estamos hablando del bien común y como también dijeron algunos de los que me precedieron en el uso de la palabra las transiciones energéticas tienen que ver o tendrían que ver o deberían tener que ver con el bienestar y para eso se habla de las transiciones justas tema que no podemos centrarle hoy gracias muchas gracias reto clarísimo también el caso uruguayo que tanto interés genera habitualmente cuando hablamos de estos temas reto si puedes dejar de compartir la pantalla voy voy estoy tratando ahora sí perdón perfecto perfecto vamos a poner bueno ante todo Isabel está por desconectarse me avisó que tiene un tema familiar personal y super agradecemos su participación es una pena que no podamos hacer algunas preguntas más sobre el caso mexicano igual Isabel si tenés dos minutos si querés agregar algo antes de pasar a las preguntas yo quería agradecer a todos por su participación a ti por la invitación y la coordinación del evento y te agradezco muchísimo Ignacio qué pena una disculpa les dejé mi correo por si se quieren poner en contacto conmigo bueno muchísimas muchísimas gracias 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 hasta luego bueno invito tanto a quienes están aquí presentes como a quienes están a distancia hacer preguntas los que están a distancia si quieren dejarlas por escrito por lo que estuve viendo Carlos y Zahir dejó unos cuantos comentarios Carlos te pediría si pudieras resumir todos los comentarios en una pregunta para hacer a uno o a todos los expositores sería lo más óptimo yo tengo mis preguntas personales pero quisiera escucharlos a ustedes hola si Carlos a ver bien bueno más que una pregunta realmente felicitar a los ponentes porque ha sido muy buena sus presentaciones y si para el caso de Uruguay es un caso sumamente emblemático e importante en el cual se muestra la importancia la relevancia lo toral de que haya una política de estado más bien que oriente todo el proceso y lleve hacia la inversión privada a fortalecer el desarrollo social e inclusivo más que simplemente abrirlo a un mercado propiamente de capitales sin que por ello se disminuya la inversión de capitales en todo ello como mencionaba muy acertadamente la colega de Ecuador la dependencia de tratar de financiar esta transición energética a través de la renta petrolera en caso de los países que tienen la suerte de contar con dichas rentas pues el hecho es que es muy sensible a los shocks y a los crisis mundiales tal como comentaba y eso genera precisamente una debilidad en el proceso y por ello es necesario incorporar por ejemplo iniciativas mundiales como las que mencioné también en el cual hay importantes reformas fiscales a través de impuestos a las más grandes transnacionales que generan en dos pilares entre cuatrocientos y mil quin y a ver para ver el dato más adecuado que generan entre pues cuatrocientos treinta y ocho y mil treinta y ocho millones de dólares anuales para América Latina en el caso del Pilar Uno y en el segundo pues genera dos mil cien a dos mil doscientos cincuenta millones de dólares anuales para América Latina por supuesto no para cada país pero esto sumado a los esfuerzos que se puedan hacer en el marco de implementación de fondos swap de canje de deuda por desarrollo son importantes fuentes de financiamiento que deben ser tomadas en cuenta incorporadas y en el marco precisamente de procesos de integración regional donde se priorice pues una mayor similitud entre las regiones que potencia aún más el desarrollo sin crear desequilibrios a nivel de los países más pequeños ya con menos nivel de desarrollo no puedo comparar por ejemplo la economía de Argentina con la economía de Honduras que es mi país que es mucho más débil y endeble entonces ese tipo de procesos son importantes son relevantes y realmente agradezco que se me haya dado el honor pues de tomar la palabra y de hacer estos comentarios y felicito nuevamente a los colegas porque sus presentaciones han sido excelentes y resalto nuevamente el caso emblemático de Uruguay que aparte de ser un país que tiene una transición energética más avanzada a nivel de toda Latinoamérica es un país también con los mejores índices de desarrollo social y índices de desarrollo humano en general a nivel de toda la región gracias muchas gracias Carlos por tus palabras si no entendí mal desde Honduras nos están siguiendo acá también tenemos un mensaje de Chudelka desde la República Dominicana bienvenidos desde Centroamérica que bueno no hemos tenido la oportunidad de conversar un caso específico de Centroamérica es bueno quitando el caso mexicano que no sería el mismo pero gracias por estar de ese lado también tenemos saludos de Rosa de Cristina muchas gracias también por sus comentarios preguntas para los expositores por aquí para 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 Uruguay ahí bueno estamos en capié fundamentalmente en la cuestión de la pata institucional en el caso de poder legislativo si se puede contar un poquito a la cocina como fue eso para llevar a los proyectos como se trataron con mucha eficiencia de las comisiones fueron se salió también se había proyectos hubo mucho que trabajarlo un poquito solicitar tanto y puede contar un poco a la cocina porque evidentemente es una pata fundamental para que la conciencia es una dignidad legislativa para bueno para los estados antes de pasar a las rondas pre-expuestas yo quiero agregar una cuestión para Nora que si nos puede comentar muy brevemente la situación actual del sector eléctrico ecuatoriano que tengo entendido que está generando grandes saldos de excedentes de electricidad a partir de los proyectos hidroeléctricos y que en este momento le está exportando electricidad sobre todo a Colombia pero también algo a Perú esto me imagino que es un cambio importante también para la economía ecuatoriana y para para Esteban yo le doy el pie pero obviamente estos temas los trabajamos juntos que haga algunos comentarios sobre las capacidades argentinas vinculadas con las tecnologías renovables antes de pasar a la ronda de respuestas Claudia manda saludos desde la Riviera Uruguay Carolina en cuanto a la financiación si contamos con algún dato las previsiones posibles se construye el gasoducto Kirchner obviamente esa cuestión para Esteban bueno hacemos la primera ronda de respuestas no sé si quieren empezar reto o nora yo necesitaría que me repitieran porque se hizo como reverber el audio bueno acá Sandra preguntaba si a ver si la interpretación no 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 quiero que maten después al mensajero como he dicho en otras clases preguntaba un poco por la cocina legislativa de esta política acordada por los cuatro partidos con representación parlamentaria que tan sencilla resultó se generó más conflictiva bueno interesante también que frente amplio también cediendo este lugar con una matriz política mucho más estatista si se lo podría decir generando este cambio de propiedad en la generación eléctrica hacia el sector privado bueno muy interesante ese tema también gracias Ignacio a ver lo primero a tener en cuenta es que en el Uruguay a diferencia de buena parte de América Latina hubo dos referéndum dos plebiscitos en los cuales se impidió la privatización de las empresas energéticas del Estado como decía hoy desde 1912 las usinas y transmisiones eléctricas del Estado tenían el monopolio tenían el monopolio de la generación la transmisión y la distribución y la petrolera estatal tiene el monopolio de la importación y refinación del petróleo en el país en el año en los años noventa y a comienzos de los dos miles se intentó primero por parte del padre de nuestro actual presidente promover una privatización de estas empresas públicas y de UTE sobre todo y de Antel que es la telefónica y a comienzos de los dos miles de ANCAP que es la petrolera en ambos casos la ciudadanía se expresó negativamente hacia esto y derogó los artículos de privatizaciones de esas leyes de empresas públicas entonces los partidos políticos aún aquellos de mayor regambre liberal tienen que mantener su electorado y en buena medida el preservar el papel de la empresa pública tuvo que ser asumido por la mayoría de los partidos eso allanó muchísimo el tenor de las negociaciones en torno a la matriz energética a la transición energética nadie cuestionó la necesidad de las empresas públicas y allí convergieron no necesariamente ideológicamente pero sí desde el punto de vista de la oportunidad aquellos que creían que había un lugar para el sector privado en el negocio de la transición energética y aquellos que desde el gobierno desde la mayoría parlamentaria que tenía el frente amplio en ese momento entendían que la inversión directa en el país la inversión extranjera directa podía ayudar a algo que señaló Esteban en el comienzo y que es la famosa restricción externa del crecimiento de nuestros países nosotros necesitamos sea para la transición energética sea para producir celulosa sea para lo que sea capitales externos para poder compensar la crónica el crónico déficit de nuestra balanza comercial de nuestra balanza de pagos y entonces creo que allí se juntaron lo voy a decir de una manera un poco caricaturesca el hambre y las ganas de comer los sectores progresistas tratando de mantener un modelo inclusivo de políticas sociales inclusivas y de una transición energética verde y los sectores más conservadores y liberales encontrando una oportunidad de negocio y esto hizo posible rápidamente el acuerdo también hay que señalar que el acuerdo lo hizo Mujica con su particular forma de negociar antes de llegar a tomar posesión del gobierno en noviembre fue electo presidente y en enero trabajó para firmar antes de asumir como presidente el acuerdo con todos los sectores parlamentarios que iban a tener representación en la legislatura siguiente no sé si contesté sería muy largo poder plantear esto pero hay factores económicos hay factores ideológicos y hay factores políticos coyunturales el caso de José Mujica es importante también tenerlo en cuenta al fin y al cabo en la historia los personajes también cuentan seguro reto muchas gracias por tu respuesta Nora algunos comentarios de tu parte bueno si lo que lo que me proponías si o sea el cambio o este aumento de generación eléctrica que ha tenido hidroeléctrica fundamentalmente que ha tenido el país creo que ha generado algunos cambios estructurales en términos de producción y consumo energético pues antes de que empiece toda la estrategia y todas estas políticas concretas para el cambio de la matriz productiva el país no sé la cobertura de la nacional electricidad era el 87% y ya estamos en el 98% yo imagino que ahora me parecía que las estimaciones era que llegábamos al 99% de cobertura eléctrica lo cual es bastante significativo además porque casi el 70% pues es producción renovable es hidroelectricidad lo cual es interesante para un país como este y ahí lo que ha operado fundamentalmente es la construcción de la Coca-Cola Sinclair que es una gran hidroeléctrica que generó economías de escala y es la que nos ha permitido mantener precios o costos de electricidad bastante baratos tanto para el sector residencial como para esta nueva oferta de energía eléctrica que les comentaba que se está haciendo tanto para el sector de explotación petrolera como explotación extractiva ¿no? y es parte de nuestras ventajas competitivas para decirlo en el lenguaje que se le ofrece a los inversionistas y ahí hay un cambio estructural bastante importante ¿no? y otro cambio estructural importante es el que ha pasado en términos de consumo energético en el sector industrial el sector industrial consumía mayoritariamente de manera significativa además diésel y ahora en el 2016 pues la curva hace esto ¿no? o sea se dispara el consumo de electricidad y cae significativamente el consumo de diésel ¿no? y ese es un cambio hacia una matriz pues energética más limpia pero a pesar de eso el sector industrial es un sector tan reducido en un país primario de poniente exportador como este ¿verdad? donde pues el sector manufacturero no tiene tanto peso que se generan todos estos excedentes energéticos que acaban esta exportación como bien tú la señalabas hacia Colombia hacia Perú y está hablando en tus exportaciones de Chile de energía además barata ¿no? muy barata producidas por estas economías de escala que les mencionaba ¿y a dónde ingresa eso? pues ingresa a las empresas públicas en realidad ¿no? no entra como tal el presupuesto del Estado entra al presupuesto de las empresas públicas que bueno está pagando la deuda con China de la construcción de estas ocho mega hidroeléctricas ¿no? igual se está exportando pero bueno tampoco es que el excedente hay unos altibajos ¿no? en el 2017 2018 el excedente fue alto luego cayó parece que en el 2021 se recuperó otra vez el excedente claro el tema es que ahí ya si lo miramos más típicamente una cosa que no está incluida en los costos de esta energía eléctrica que nos ha permitido algunos cambios estructurales es que no se consideran los costos de los impactos sociales y ambientales ¿no? Toca Codos Sinclair que es la gran hidroeléctrica que permite todas estas transformaciones estructurales en el sector eléctrico pues nada se ha llevado media carretera se ha llevado pueblos hay conflictividad social incluso en el 2020 la erosión producida en la zona generó que se rompan los oleoductos hasta rato tragicómico ¿no? esta esta gran hidroeléctrica que te genera mejor costos más baratos para explotar el petróleo porque al final eso es lo que está pasando explotar metales y hacer la minería a gran escala se terminó destruyendo el oleoducto y tuvimos una o sea nos profundizó un poco la crisis económica de abril del 2020 cuando se derrumbaron los precios del petróleo ¿no? y ahí esas son las contradicciones entonces claro ahí lo que falta es yo diría si incluyéramos estos costos sociales y ambientales tal vez si la energía no sea tan barata ¿no? como está siendo hasta ahora y una segunda cosa es que ahora bueno como es muy atractivo el sector eléctrico y las inversiones ya están hechas pues sí que hay un decreto que lo que busca es concesionar ¿verdad? ya estas obras construidas al sector privado ¿no? y ahí creo que hay un reto en debatir ¿no? qué va a pasar con los precios de la electricidad ¿no? sobre todo para el sector residencial eso vamos a tener una segunda ronda de preguntas más breve pero Esteban te damos la palabra bueno la de la pregunta sobre el gasoducto no tengo estimaciones de cuánto va a implicar pero yendo a lo más conceptual el gasoducto Néstor Pfister como está pensado no está pensado para la exportación sino está pensado para abastecimiento del mercado interno lo cual implica una reducción de las innovaciones de divisas para importar energía entonces no se exporta pero se reduce la importación lo cual el saldo de divisas es superalitario el sector que te va a generar divisas inmediatamente si hay ampliación de capacidad de transporte es el sector petrolero va a estar haciendo inversiones en ampliación de odioductos y es lo que el primer mercado tendría para exportar gas hace falta el gas hay que disqualificarlo que básicamente al gas sacarle lo gaseoso o lo líquido se mete en un barco se exporta y cuando llega a otro puerto se vuelve a gas para eso son entre 4.000 y 5.000 millones de dólares estamos volviendo entre 3, 4 o 5 años hasta que toda esa infraestructura esté al servicio de la exportación entonces es un escenario más en largo plazo exportación más por el lado del petróleo en lo inmediato eso lo que ofrece back and well y después volviendo y que nos hubiéramos puesto de acuerdo con con Nora con Isabel y con Reto que los tres le apuntamos al tema central y al tema del financiamiento o sea les juro que nos conocemos pero no lo charlamos antes pero es muy importante porque es de lo que a veces poco se habla y retomando un poco cuando se cayó en la experiencia de Ecuador cuando se cae el financiamiento de la renta petrolera terminase en mano el financiamiento chino que el financiamiento chino tiene muchas ventajas desde lo financiero pero en términos productivos en la gran mayoría de los casos son proyectos ya de mano ¿sí? entonces digo o generar mecanismos innovadores para para tener el financiamiento autónomo del mercado financiero privado o terminás o la transición te la hace el mercado como es en Uruguay y como es en Argentina ¿no? que es contratos PPA a 20 años con precios dolarizados proyectos ya en mano mucho apalancamiento del financiamiento internacional dolarización de tarifas y traslado al usuario final subasta con Google Uruguay y un punto más que no hablamos pero lo quiero traer Secretaría de Energía de Argentina del año 2018-2019 publicó un documento que es empleo del sector renovable ¿sí? cuando uno revisa la literatura de los organismos financieros internacionales BIM CA Banco Mundial OCDE no nos hablan de la revolución del empleo verde ¿sí? esa es una literatura ahora en Argentina la estadística que sale la Secretaría de Energía es que por cada mega renovable que se instala se crean 0.2 puestos de trabajo en operación y mantenimiento ¿qué es esto? hablamos de 5.000 megas que hay que instalar para llegar al 20% a la matriz eso implicaría mil puestos de trabajo o sea 10.000 millones de dólares mil puestos de trabajo o sea la generación de empleos en la revolución verde no está en los parques está en las cadenas productivas y ese es el desafío cuando la transición te la ordena el mercado no te genera capacidad tecnológica te presenta el proyecto llave en mano y además no genera empleo y además te demanda divisas porque tienes que importar entonces ese combo es el combo que hay que discutir en la transición a futuro y Ignacio preguntaba sobre las capacidades que tiene Argentina en renovables bueno Argentina tiene muchas capacidades en renovables tiene empresas que producen aerogeneradores de baja potencia en relación a lo que el mundo está demandando pero INSA NRG tienen capacidades de montar a integradores hay capacidades en todo lo que es el sistema de interconexión eléctrico en todo lo que son las subestaciones en todo lo que es capacidades de transporte en todo lo que son los trackers que son las estructuras metálicas que mueven a los paneles siguiendo el sol buscando mayor eficiencia hay para bioenergías hay capacidades hay un sistema científico tecnológico con la cabeza del ministerio de ciencia el CONICET todos los CCTs en el interior del país hay un programa institucional para palancar el tema es que sin financiamiento no hay nada de eso entonces por eso planteaba este tema y por eso es necesario no solamente decir hay que transicionar sino cómo lo vamos a financiar y qué tipo de capacidades en términos de empleo industria y científico tecnológico va a aclarar para las próximas dos leyes clarísimo bueno creo que hay dos preguntas por escrito grisando silva hilera es importante ver las transiciones energéticas sustentables desde el punto de vista de la integración de los países latinoamericanos una pregunta para el reto cómo está la situación de la energía geotérmica no la vi en la tabla de energías alternativas que presentó muchas gracias por las ponencias que es Crisanto es coordinador del grupo de investigación geotérmica y en transición económica sustentable de la universidad Simón Bolívar de Caracas Venezuela muchas gracias por hablarnos desde allí y además teníamos un comentario de Pina gracias por las exposiciones también para Esteban en cuanto a incentivos fiscales política económica qué herramientas podrían adoptar Argentina para la transición energética en relación en relación a los CDM o te referías a los NDC o Delfina o qué oportunidades existen en términos de los mecanismos de en términos de los mecanismos de mercado de Kioto o ETS los mercados de emisiones supongo que te estarás refiriendo mecanismos de desarrollo me imaginaba que venía por ese por ese largo entonces qué incentivos fiscales y política económica para caducar Argentina en la transición energética y las oportunidades de mecanismos de desarrollo limpio vinculados a Kioto y demás bueno hacemos una última ronda de respuestas menos que me haya quedado alguna pregunta pendiente por aquí me dicen que no una última ronda no sé si el reto querés empezar vos arranco Crisanto no en Uruguay no tenemos estudios sobre capacidad de generación geotérmica por eso no estaba en la tabla no hay generación geotérmica y hay muy pocos estudios casi ninguno te diría yo todo lo que tenemos son las termas allá en el límite con el río Uruguay pero no no han habido estudios por eso no está incorporado pero si me permitís Ignacio como es la última vuelta podemos tomar alguna cosa dos cositas cortitas pero la primera parte de la pregunta no es la pregunta sino el comentario de Crisanto yo lo levantaría nosotros el tema de la integración latinoamericana para encarar las transiciones energéticas no es un eslogan solamente sino que en buena medida podría estar parte de las soluciones algunos de los problemas que planteó Esteban que planteó Nogras que planteé yo es decir América Latina podría ser superhabitaria en términos energéticos en la medida en que hay complementariedades entre varios de sus países en cuanto a los recursos pero además permitiría esto de potenciar las capacidades que se pueden ir generando y de establecer y acá sé que Esteban le gustaría esto le gusta esto complementariedades productivas es decir nosotros podríamos evitar el llave en mano si hubiera algún mecanismo de complementariedad productiva que nos permita acumular en términos de tecnologías aquello que hoy es una caja negra y que llega llave en mano este y sencillamente para terminar algo lo que decía Esteban en Uruguay hay luces y hay sombras yo no quiero que quede solo la sombra porque fue mi última parte de la intervención la política energética 2005-2030 fue realmente un paso adelante pero el gran problema está en que aún en presencia de empresas públicas potentes la puesta al mercado generó problemas uno de ellos es que como vimos parece muy bueno que en cuatro años hayamos instalado 1500 megavatios pero también tiene como problema que tomamos el precio del 2012 y conseguimos los 1500 megavatios en cuatro años cuando estaba planteado para 15 y pagamos 62 dólares el gigavatio hora cuando en 2016-2017 podría haberse conseguido un precio por debajo de los 50 dólares el gigavatio hora hoy las empresas públicas están negociando con los inversores privados de los parques eólicos en extender la concesión a cambio de bajar el precio entonces el mercado no siempre da el óptimo para solucionar estos temas y por otro lado esa aceleración extraordinaria del proceso de instalación de los parques eólicos conspiró contra un elemento interesantísimo que tenía la política energética y que era el componente nacional de la inversión en los contratos se establecía que el 20% de la inversión tenía que ser con componente nacional ya sea tecnológico ya sea de infraestructura ya sea de mano de obra etcétera etcétera y se logró esto pero ese 20% se consiguió no con empresas nacionales que encontraran encadenamientos como proveedores de los parques eólicos sino abogados y escribanos que les aseguraban que los contratos tuvieran todas las garantías necesarias a los inversores de toda la inversión de todo el componente nacional de la inversión el mayor porcentaje fue de asesoramiento técnico y dentro del asesoramiento técnico de abogados y escribanos un problema que tuvimos y seguimos teniendo en América Latina más vale tener un escribano en la empresa y un abogado en la empresa que un ingeniero o un economista perdonen que me extendí un poquito pero tenía ganas tenemos por ahí algún abogado que también se sintieron identificados no sé si debe haber alguno más pero Esteban tenías una pregunta sí es muy corto porque son temas de incentivos fiscales es una política más para atraer al sector privado creo que a veces es importante con el riesgo de que el otro día hablábamos dos cosas uno si vos no tenés que verás regionalmente y no tenés una política de atracción a la inversión que tenga algunos pisos mínimos en términos de las estructuras fiscales y los incentivos fiscales a las empresas lo que sucede muchas veces es lo que la literatura se llama race to the bottom que es correr la carrera a la baja qué quiero decir Argentina y Uruguay están discutiendo para atraer inversiones y se empiezan a empujar por cuáles dan los mayores incentivos o cuáles tienen la menor tasa de impuestos sobre la inversión entonces eso es lo que termina pasando es que sin un piso mínimo y sin medidas de consenso sobre los pisos lo que termina perdiendo son los retados nacionales y su capacidad de recabación entonces me parece que los incentivos fiscales están bien en el marco de una contención más regional a nivel países y también provincial cuando uno ve toda la legislación que se deriva del artículo 124 de la constitución lo que implica es que las provincias como son las 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 dueñas originarias de los recursos lo que termina pasando es que empieza por atraer a la inversión lo que está pasando ahora en litio lo que hay es una baja en términos de la capacidad de impuestos o un mejoramiento en las condiciones de inversión para que las empresas se radiquen en vez de Jujube en Catamarca o en vez de Salta en La Rioja etcétera entonces me parece que ahí lo importante es tener un piso mínimo que recubra el interés general y el interés nacional sobre la capacidad de reinvenciones eso es lo primero y en respuesta a la otra pregunta es un tema que desconozco así que me voy a evitar y estudiar y para la próxima a ver Carlos nos está pidiendo una intervención sobre las duras Carlos por favor si lo haces muy pero muy breve en dos minutos máximo así también Nora puede hacer un último comentario y hacemos ya un cierre de la conversación gracias por permitirme tomar la palabra así simplemente quería comentar dos puntitos los empleos verdes son mucho más que realmente solo lo que está relacionado directamente con la producción de energía limpia como mencionaba en los comentarios es por ejemplo por decir algo que un fontanero contribuye en su trabajo que cada casa no desperdicie el agua eso es parte también de los empleos verdes y requiere de políticas estatales en Honduras el COE por ejemplo si tiene avances importantes pero no hay una política estatal que realmente esté orientando a todo esto y tampoco hay una política estatal con respecto hacia esta transición y hacia el necesario ordenamiento territorial bajo un manejo sostenible de cuenca que evite los desastres que año con año se dan en la población y que contribuya que por ejemplo en el cajón que es una de las principales empresas hidroeléctricas del país 70 megawatts megawatts se pierden precisamente porque se va reduciendo los niveles de agua y por ende las turbinas no pueden producir todo lo que podrían producir entonces todo eso es parte de ese enfoque integral integrado integrador que debe realizarse gracias por permitirme tomar la palabra y nuevamente felicitaciones a los ponentes me ha encantado y pues un gusto compartir con colegas de tan alto nivel como ustedes gracias a ti Nora si tenés algún último comentario antes de que estaremos no solamente decir que bueno escuchando un poco la experiencia de Uruguay importancia de que los bienes energéticos sean considerados bienes comunes ¿no? parte del bienestar común y del bienestar colectivo y el rol importante que tiene para eso el Estado porque si no uno puede mirar Europa en este momento en la crisis energética global y ver cómo el aumento de los costos de la energía está poniendo en condiciones de pobreza energética a la población ¿no? o sea cosas críticas que la gente tiene que elegir entre pagar la energía la electricidad o comer o sea la cosa es muy crítica ¿no? y ahí y eso tiene que ver con el hecho de que ha sido mucho cedido a las empresas privadas ¿no? y ahí todavía hay una discusión de política fiscal si les cobramos impuestos o no que bueno no nos alcanza el tiempo aquí pero creo que este tema de el vínculo de los bienes energéticos con el bienestar colectivo el rol del Estado y este enfrentar los problemas de pobreza energética son una cosa que tenemos que tener también poner permanentemente en el debate porque si no lo podemos perder y claro eso otra vez nos lleva al tema de financiamiento ¿no? o sea eso requiere que el Estado tenga fuentes de financiamiento sostenibles en el tiempo ¿verdad? que sean viables y yo creo que una salida para muchas de las paradojas que nos presenta la transición energética en nuestros países que lo hemos visto en estos casos están los procesos de integración tal como se ha mencionado aquí muchas gracias Nora bueno me permito hacer un cierre porque además es un cierre del seminario hay un montón de cuestiones que tomaría una cuestión no hemos tocado tanto la crisis energética a nivel global en esta conversación esperaba que sí apareciera más pero no fue así un dato para tener en cuenta hoy la caída histórica de la libra esterlina respecto al dólar vinculado por un lado el anuncio de una ayuda multimillonaria a los hogares para sostener tarifas eléctricas y al mismo tiempo el nuevo gobierno británico anunciando una quinta de impuestos a los sectores más ricos eso hizo implosionar el valor de la libra esterlina porque muchos inversores asiáticos vinculados con papeles británicos decidieron venderlos y eso produjo una caída fíjense ustedes hasta que punto está afectando el sector energético a sectores más en términos generales como puede ser el económico financiero y respecto al punto de integración no lo hemos trabajado en profundidad solo hemos hecho algunas menciones durante el seminario las implicancias del desmantelamiento de la UNASUR y como hemos quedado por lo menos en la región sudamericana huérfanos de un instrumento que nos permitía o tenía esa potencialidad de pensar e instrumentar políticas vinculadas con energía y clima si bien UNASUR estuvo muy enfocado en la cuestión energética la cuestión climática ingresó un poco después ya con la crisis de UNASUR en marcha su desmantelamiento definitivo nos dejó sin organismos de integración regional tenemos MERCOSUR tenemos el pacto andino o la comunidad andina pero que no funcionan como organismos que piensen en la integración del subcontinente en el caso del MERCOSUR cuestiones energéticas se tratan poco y nada en la comunidad andina si se trata un poco más de integración eléctrica pero bueno dejar ese comentario respecto a la integración energética es uno de los grandes temas que aunan los esfuerzos del grupo de trabajo del CLACSO que mencioné al principio bueno mi agradecimiento a los asistentes que están aquí presentes en forma física en el aula mi agradecimiento a quienes están a distancia aquellos que se sumaron hoy y sobre todo aquellos que hicieron el aguante en estas seis clases súper intensivas bueno respecto a quienes cursaron el seminario tienen el grupo whatsapp tienen el correo electrónico para hacer las consultas necesarias vinculadas con el trabajo final voy a estar atento a eso y en caso de ser necesario podremos coordinar alguna reunión virtual para resolver dudas puntuales bueno una vez más muchas gracias preto muchas gracias nora espero verlos pronto y bueno muchas gracias esteban que está aquí a mi lado nos despedimos muchas gracias y buenas noches y buenas tardes para los que están un poquito más listos